Hola 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 Todo lo que estáis empezando a venir, hola Hola, hola A ver Hola, soy Cristina Y hoy os vengo a traer Cómo preparar y cómo hacer una piel luminosa Voy a dar dos opciones Tanto para pieles grasas, por ejemplo, que es la que yo me voy a hacer Y para pieles secas, también contando con distintos acabados O sea, piel seca, piel grasa Y luego si queréis un acabado mucho más jugoso Con mucho más efecto piel mojada O si queréis un efecto más mate Entonces, bueno, voy a ir enseñando las opciones que tenemos ahí Espero que os guste Lo primero Que voy a empezar Va a ser a preparar la piel Para ello voy a usar Esta crema hidratante De aquí Que es la Powerful C de Alma Secret Esta en concreto Esta indicada para pieles que son maduras Que pasa que a mí el efecto me gusta mucho Por tener vitamina C Que deja la piel súper luminosa Y la deja muy bonita En una piel grasa Pues lo único que quizás Si no os gusta ese efecto de pesadez Porque puede pasar Yo recomendaría por ejemplo Una crema hidratante más ligera Como la de The Ordinary Que esa pues no aporta peso Y da hidratación Pero eso Para aquellas pieles que sean Maduras O simplemente que le guste ese efecto hidratante Con Con luz Con luminosidad Pues te deja súper bonita Otra cosa que me gusta un montón Que Tiene factor de protección solar 30 Entonces Para el día Está súper bien Yo siempre cojo con Espátula Y esto sí que me gusta Trabajarlo con Con la mano Cojo un poquito Y caliento Y una vez que ya La tengo calentada La empiezo a extender Todo lo que el serum Sí me gusta Ponerlo a Palmadita La crema me gusta Trabajarlo un poquito más Para que se vaya Absorbiendo Te preguntan por aquí La prueba es Rosa de Belle O La Entiendo que te están preguntando Qué tipo de prueba Se te gusta más La hidratante de Belle O la P Que supongo que es La púrpura La iluminadora La iluminadora Personalmente Que claro Como mi piel no es seca La hidratante No es que la suela Suela usar mucho Pero sí es cierto que En una piel seca Queda muy bonita Mi piel grasa no le sienta bien Pero una piel seca Sí que va a generar Porque le aporta Ese extra de hidratación Que necesita Y que ya te digo Que no son mis favoritas Porque la luminosa La encuentro Como ese efecto Irizado Lila A mí personalmente No es de mis favoritas Te lo voy a enseñar Que yo cuando Prefiero Algo que me ilumine Yo siempre suelo optar Por alguna más De este tipo Por ejemplo Esta es la de Danesa Mayri Que es la La hidratante Pues la que tiene El tono así como Perlado Porque me gusta más El efecto Que a mí me deja En la piel Estoy a un poquito Para gusto personal Que justo La voy a usar ahora Ya una vez que me he hidratado Voy a prepararla Es también importante Decidir Qué productos Vas a usar Para prepararte la piel Porque también Te va a ayudar al final Con el acabado Que quieres En este caso Voy a usar dos Por lo que decía De mi piel grasa Voy a usar Esta de aquí Que es la Refining Gel Que esta lo que va a hacer Es alisar un poquito La piel Entonces Si tienes poros dilatados Pues te lo va a alisar Un poquito También va a ayudar Con un acabado mate En esta zona Entonces Esta para piel grasa Genial Que la voy a combinar Con la hidratante Entonces En el caso De que tu piel sea Completamente seca Pues estaba ahí Muy 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 bien Por eso Porque aparte de dar luz Pues hidrata un montón Esta por ejemplo La que es de La que es gel La que es para Ese efecto mate La voy a volver A aplicar Con Con los dedos A mi Por ejemplo Los productos que son en crema Me gusta bastante Trabajarlo Con Con las manos Porque Por el final Siento que Se funden mejor La voy a aplicar Por toda La zona T Que al final Pues siempre suele ser Esa zona Más problemática En las que Pues tenemos La brillita Y la grasa Y la grasa Por aquí Por el mentón Es que con esta Si que noto bastante Se afecta Porque mi poro Es dilatado Entonces Deja la zona Súper 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 lisita Y luego ahí La base se adhiere Súper bien también Entonces En la zona T También También le extiendo Un poquito Por esta zona Aquí De La mejilla Porque ahí También se suele Concentrar Bastante Del poro dilatado Y ahora voy a pasar Con la que he dicho Con la que es Hidratante Iluminadora Mi piel Es deshidratada Entonces Por toda Esta zona De aquí De las mejillas También va muy bien Voy a aplicarla Con la brocha S135 De Cosette Que es con la que voy a aplicar Ahora después también La base de maquillaje Dicen por aquí Que ayer se Pidieron el serum De ácido hialurónico De D'Ordinary Y la crema De De Ciaja De Akai Y que Espere Está deseando probarlo A mí me gusta mucho Es más Esa combinación Yo la he usado Y es que a mí La línea de Akai Me encanta Y el ácido hialurónico Es que para mí Es un básico Porque Al tener Deshidratación Deja la piel muy bien No sé cómo será Otro tipo de piel Pero vamos Seguro que Te va genial La Prebase Iluminadora La empiezo a aplicar Sobre todo Concentrándome En la zona alta Del pómulo Porque al final Son Como Las zonas Que más quiero Destacar Y en la que Me hace falta Un poquito más De hidratación La zona Está aquí De las mejillas De la mandíbula También baja un poquito Pero mira No sé si se ve Pero Es que deja Muchísima luz Para conseguir Ese efecto Luminoso Queda preciosa ¿Tiene partículas De De brillo? Partículas Muy muy gruesas No No le veo Si es cierto Que pues Puede tener Algún destellito Pero muy fino Lo que Sobre todo Refleja Es luz Una vez que Esas partículas Están finitas Ya te digo que Una vez que aplicas La base de maquillaje La acabas de perder Y conforme La vas trabajando Se van desprendiendo No se quedan adheridas Pero sobre todo Es mucha luz O sea Es muchísimo reflejo Lo que da Vale Una vez que ya He preparado El rostro Lo he hidratado Y he puesto Los primer Voy a pasar A trabajar La piel Si os vais a hacer Ojo Yo recomiendo Empezar siempre Por la ojo Yo lo hago así Pero como en este caso Lo vamos a centrar En piel Vamos a ir por ahí Como base de maquillaje Voy a usar Acuageli Esto lo he dicho Muchísimas veces Es mi base de maquillaje Favorita Por el efecto Segunda piel Que deja La cobertura En media alta Que la deja Súper súper bonita Con la brocha Que ya he usado Anterior Para aplicar La prebase Lo empiezo a extender Siempre empiezo Como en el centro Del rostro Y voy Dando Ligeros toques No se Si lo veis Pero Son como Arrastrar un poquito Pero sin Hacer Mucha presión Esto siempre Que Hago Hago Hacemos Taller O lo que sea Siempre lo digo Que tanto La piel Como la ojo Cuanto menos presionada Mejor Luego En aquellas pieles Que son Sensibles Lo de Hacer Poquita Poquita presión También También va a generar Para que no No sacar Esas rojeces Aplico primero Una capa finita Por todo El El rostro Lo voy entendiendo Como ya he dicho Pues del centro Hacia afuera Vosotros que sois De cobertura Más Alta Cobertura Ligerita Yo por ejemplo Soy de cobertura Ligera Media Que aunque Tengo Bastantes Marquitas Media Alta Yo ninguna Y no tengo Marca Pero es como Que me gusta Te gusta Ese efecto Si Hay días Que estoy Menos Grande Echarme Maquillaje Y piel Más jugosa Pero normalmente Media Alta Si También es verdad Que depende Del día Yo hay días En los que Me levanto Y Si quiero Cobertura Total También Te vas a Tien Vale Ya una vez Que La he Aplicado O sea Es una capa finita Como veis Con la primera Capa No se consigue Una cobertura Alta Porque Esta marquita De aquí Por ejemplo Que ahora mismo Es la que más se me ve No se ha tapado Pero si que También dicen Que efecto Empolvado Por lo que Media Alta Claro O sea Al final También Lo que decía De según El efecto Que aquí Ahora Aparte De la cobertura Yo por ejemplo Si me pusiese Ese efecto Empolvado Los brillos Me aguantarían Más Porque Es cierto A mí me gusta Muchos Trabados Pero Enseguida En mi piel De grasa Me empiezan A salir Brillitas Que a mí No me molesta Pero es cierto Que a la mayoría De piel de grasa Algo que choca Un poco Por aquí Dicen Media alta Y si es media baja Termino con tapar Con un corrector Muy cubriente Así que Acabado Matez Bueno Entonces La gente Que le gusta La cobertura alta Esperamos Dentro de poco Traer una base Que os va a gustar Mucho Sí Eso es un spoiler Preguntan si el descuento Es para todos los productos Sí O sea El 15% Que tenemos ahora Es en toda la web Luego hay Algunos productos Que os los voy a enseñar ahora Que tienen Un poquito más De descuento Por ejemplo En Yades Creo que hay varios Que hay hasta fin de existencia Y a eso Les puedes añadir Este 15% Y entonces Pues se te amplía un poquito Y se queda súper súper bien Por ahí te dicen La de lluvias Por favor Y luego también dicen Que Que efecto tiene esa base Mate o ilisado Que la mate La sodia Prefiere luminosidad Y cobertura media baja Vale La base que yo estoy usando Lo he dicho muchas veces Es como un efecto Segunda piel Porque Porque es semi mate No llega a tener Ese efecto empolvado Pero si es cierto Que los brillos A mi me los controla muy bien Si te suelen gustar Efectos mate Empolvados Bueno No sería la tuya Quizá Te diría mal La mate and soft Si está buscando Esa cobertura media baja La segunda capa La voy a poner solamente En las zonas Que quiero reforzar He cogido un poquito Más de producto Y esta sí que En vez de Como arrastrando Me la voy a poner A toquecita Que no se aprecie Pero ya Con esa segunda Si O sea Si Yedez Tendrá descuento Hasta que se acaben Los productos Los productos Los productos Que hay ahora mismo En oferta Con esa oferta De Yedez Es hasta fin De existencia Una vez que ya se acaben La existencia Pues ya no Volverá a tener descuento Pero no están todos Los productos Todos no Exactamente Solamente son Algunos Por ejemplo La paleta De iluminadores Si no me equivoco Si que está Que ahora le enseñaré Que la tengo aquí Y son algunos productos Sueltos Si los quieres Es el momento Si Porque se quedan Super bien En todo caso Mañana Por la tarde Vamos a tener Un directo Y vamos a hablar Con Con la marca O sea Vamos a estar En directo Con Jackie Que es la CEO De la marca Y nos va a contar Un montón Un montón de cosas Así que mañana Por la tarde A las 7 Estoy nerviosa A las 7 Podremos Podremos verlo Sin ningún problema Por si te quieres esperar Y ver A ver Que es lo que Nos cuenta ella Va a ser Un directo Muy guay Vale Ya he aplicado La segunda capa En aquellas zonas Que quería reforzar Y Pues no sé Si se apreciará Pero Y es como que Ha cogido Un poquito más Por ejemplo La marquita esta Que se ve Ya se ha camuflado más Y es lo que decía Que no es Bueno Aquí Se sigue apreciando El primer Que aunque Que haya puesto La base encima Es que la luz La sigue reflejando Muchísimo Si preguntan por aquí Si podríamos Enseñar Los neceseres De MyKicko Que se hace un lío Con los tamaños Si queréis Pero En plan Lo quieres Por ejemplo El canvas O los quieres ver Todos Exactamente Hay alguna Como MyKicko Tiene un montón Donde neceseres Si hay alguna línea En concreto Que te interese Pues nos lo dice Y Y si lo que te interesa También es Ver tamaño A lo mejor Eso es lo que te lía Porque MyKicko Como Por ejemplo En canvas Creo que son Cuatro tamaños Y los dobles Y los dobles Claro Es que es lo que te digo Hay tanta vez MyKicko Es lo que elegir Que eso es lo bueno Que según lo que estés buscando Pues tiene De todas las opciones Ahora voy a poner El corrector Sigo diciendo Como yo no estoy buscando Una cobertura Alta Ni mate Pues he cogido El stop dark En el tono 2 Que es el que a mi Me va bien Porque yo soy Muy clarita Pero Tengo Su tono Un poquito cetrino Para poner El Corrector Voy a usar La 0.16 De MyKicko Que es Una brocha típica De lengua de gato Que pasa Que No se si se apreciará Pero Estupidita Y al tener Ese efecto Mofeta Integra muy 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 bien El corrector Uso esta Porque Como el corrector Que me voy a poner No es de cobertura Alta Pues tampoco Quiero que le reste Intensidad Pero Me va perfecto Para cubrir Pues lo Justo que necesito Me gusta mucho también Porque En esta zona de aquí Que yo lo tengo Un poquito más oscura Me deja llegar Súper súper bien Y eso lo voy aplicando A Toquecitos Y Arrastrando Un poco Ya se nota un montón Ya esa Esa ojera Ya me la tapo un poco Que yo vivo con ellas Porque lo que tengo Pues no me lo puedo quitar Al sonreír Se va del surco Y vivo con ellas He aprendido a quererla La verdad También No se ve Pero sigue jugando Con esa jugosidad Que estoy buscando Una opción Que os puede ir bien Si estoy buscando Cobertura alta Lluvias Los de lluvias Son Increíbles Porque te cubren El alma O sea Te cubren Con muy 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 poquito Te cobran una barbaridad Que como Incluso que te lo puedes poner Como base Exactamente Si Hay días Que Si te apetece Cubrir Lo justo Y no queréis Poneros base Te las pones En las zonas estratégicas Y como tiene Tanta cobertura Te Te unifica la piel En un momento Ah Un pregunta Creo que se pregunta Por los canvas Te los enseño aquí Para que lo enseñes Así muy rapidito A lo mejor En función de la base De maquillaje De tamaño Para que lo vean En todo caso Pues Haremos un directo Hablando solo De neceseres De MyKidCo Y os los iremos enseñando Todos súper bien Pero En nuestro canal de Youtube Tenéis un vídeo Súper extenso En el que enseñamos Todos los neceseres Que había en ese momento De MyKidCo Ahora hay bastantes más Ahora ampliado un poquito Pero Los enseñamos también todos Por si quieres verlo Ya 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 Y no te puedes esperar Porque no sabemos Cuando Las que le llevas todas juntas Lo bueno de estas Es que si tenéis Un maletín Tipo zuka Por ejemplo Es muy cómodo Poner Una encima de otro Y lo podéis clasificar El que es un poquito Más grande Sería MySmallCanva Mira Y es como que tiene Casi Una palma Un poquito más de grande Que el MyMini Aquí Igual Ya puedes Al tener tamaño más grande Puedes meter paletas de sombras Paletas de labiales De rostro Lo bueno también Que aunque no lo parece Tienen muchísima capacidad Porque En el El MyMini Engaña mucho Porque aunque sea pequeño Te cabe Te cabe bastante El siguiente El siguiente sería Eh El normal MyCanva O sea El tamaño normal Que Comparándolo con el MySmall Así Se verá Si consigo que se vea Es un pelín más ancho Exactamente Un poquito más ancho Y también un poquito más alto Un poquito más de todo Un poquito más de todo Sí Y luego ya Con el que más cambios hay Es el XL Es el más grande Que tiene De la línea Que Es que Lo que dice su nombre XL Es súper grande Y aquí ya quizás Si Para Transportar Cosas más grandes Como por ejemplo Secador Cosas de peluquería Pues va muy bien Pero En el vídeo Sale súper Súper bien explicado Cada uno Siguiendo con Con el rostro Voy a pasar Ahora A dar profundidad Me he cogido Como dos opciones Para esto Por si Queréis Seguir Con ese Efecto luminoso Con productos En crema Que yo soy Súper fan O ya Si queréis Sellarlo Con polvo Entonces voy a enseñar Mientras me lo voy aplicando Cuáles serían Las dos opciones Voy a empezar Primero Bronceando Un poquito El rostro Para ello Voy a empezar Con el que elige De producto en crema Que es el Deep Wet Balm Hot Water De Danesa Maydix Una pregunta Dime El orden De los productos Que va a utilizar Siempre lo hace así En plan O No En plan Curiosidad Pero ya Es personal Bronceador Colorete Iluminador Bronceador Iluminador Colorete Iluminador Colorete Bronceador Cuando estoy trabajando Con producto en crema Siempre suelo Seguir este orden Porque Aparte de Manía Es como siento Que se va Sentando mejor En la piel Suelo Tirar mucho Por ejemplo Ahora cuando he empezado A dar profundidad Y suelo Voy a usar Por coloreto Y todo eso Iluminador No Pero en el colorete Y en el bronceador Reutilizo La base de maquillaje Porque al tener Un poquito de producto Es como que Me lo vuelve a integrar Primero El bronceador Y luego colorete Lo podría hacer Al revés Porque la intensidad Va a ser la misma Pero Lo que sí suelo dejar Para último Es el iluminador Porque como utilizo Otra brochita Ahí ya sí que no Corre el riesgo De mancharla Pero sí suelo Suelo usar este orden Casi siempre Yo también utilizo ese orden O sea sin pensar Pero es como algo Le quitas el volumen Le pones el volumen Exactamente Y luego le pones el color Es como algo Lo digo Porque ahora he visto Mucho la tendencia De bronceador Iluminador Colorete Para terminar De quitar la intensidad Claro A mí me gusta El iluminador Claro A mí me gusta El iluminador Es al final Finalísimo De todo Porque es como Es como que Ya el Finalizo Sí El toque final Como que ya Porque lo integras Todo con El maquillaje De ojos Exacto Con todo Con Antes Sí que antes Del labial Porque a mí me gusta El arco de cupido También Claro Pero es como Tienes que ponerlo todo El iluminador Da Ese pop Sí Que necesites Y eso Yo lo estoy Inconciente Un día pensé Digo No es que me gusta más Así porque Los productos Los trabajo mejor Así Claro Pero es que depende Al final El maquillaje es Es encontrar Lo que a ti te gusta Sí Sí Y eso lo encuentras probando Lo que a ti te gusta Y como Como lo Lo notes mejor Porque al final Exactamente Yo empecé así Porque de tanto probar Tanto en polvo Como en crema Un día dije Uy Digo Es que últimamente Solo uso esto Es porque Sin yo ser consciente Ya había dado Con lo que A mí me funcionaba Preguntan si ahora Puedes enseñar El tono 20 De los correctores Sí Ahora te lo enseño En un momento Que me lo estoy Aplicando y no lo he dicho Pero con lo mismo Que me he puesto La base Por eso Porque siento Que se integra mejor Me lo estoy poniendo Justo donde iría El bronceador Porque no da mucho color O sea Es poquito lo que da Pero sí El justo para crear Como La piel bronceada Iluminante Sí Que ahora Daré la opción Que yo lo voy a hacer Para que se vea De que Lo voy a enseñar Que pasa que Este efecto Mejilla mojada Se lo quitaría Pero Para Cuando estéis buscando Intensidad Mínima Piel muy natural Que se vea Muy poquito color Porque no estéis acostumbradas A broncearos Y O sea Este sería maravilloso Para eso De la piel de bonacín Súper jugosa Y al final Es eso De Preparar Es que ya solamente Con la de pistas Antes Preparándola Con 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 los productos Que tú creas Que van bien Por ejemplo Ese Es que ya lo tienes Casi todo hecho Que si algún día Que vas con prisa Y quieres buscar Ese efecto Pero no tienes tiempo Con el primer Lo puedes conseguir Enseguida Voy a enseñarte El corrector En el tono 20 Este es justo Creo que Si Es el tono Que yo suelo Suelo usar Este huele Cuando yo cojo Más colorcito Voy por Por este Que ahora mismo De las tonos Que tenemos Sigue siendo Clarito Pero Ya sube Un poco más de color Por ejemplo Si eres clarita Pero tu piel es cetrina Este se Se adapta muy bien Espero que estés viendo Bien el color Por ejemplo Si ya lo comparas Con el 19 Ya si que notas Ese punto Más Más El tono real Que es De los swatch Es más Ese punto Si no me digo Que tiene poquito tiempo Y Si Puedes ver todos los tonos Y los puedes comparar Unos con otros Se ven muy bien Yo te quiero hacer Una pregunta Una misma base O sea Mientras que te sigues poniendo Una misma base De maquillaje La puedes hacer Mate Super mate O super jugosa Con La preparación De piel Que vayas A hacer antes O no sé O con mezclas O con cosas así Lo que es la base No la va Si tú Si la base es jugosa Lo que es la base En sí No la va a convertir En mate El acabado Entiendo Claro El acabado Pero Si es cierto Que si la preparas Con los productos Adeguados Por ejemplo Base jugosa Y que era Acabado mate Tú te pones Un premio al mate Y lo que te va a hacer Es Que Ese efecto Si te lo Es que depende Porque si En tu piel es grasa Por mucho que te pongas Prebase Mate Y todo mate Te va a sacar brillitas Que es lo que Por ejemplo Con la base Con la cuagheri Si no te fueses A hacer el efecto Que te está haciendo Luminoso Y quisieras Un acabado mate Totalmente Pero solo tienes Esa base O sea Que te pondrías Antes Después O lo que sea Que es lo que te pondrías Para cambiar el efecto Me pondría Una Creme hidratante Más ligerita Una Por ejemplo La de The Ordinary A mí me funciona muy bien Porque Ahora te traigo el producto Porque te da La hidratación Justa Pero no esa pesade Ni ese efecto jugoso Simplemente hidratación Luego Lo que usaría Es que no soy fan De primer mate Entonces Como primer Quizás Si tengo el poro Muy hidratado Un poquito Para sellar Pero No para matificar Pero no para matificar Lo que si usaría Luego serían Unos polvos Que me Me sellen Y me matifiquen Bien ¿Cuál de todos? Pues por ejemplo O Nabla Si le queréis dar Como un poquito De color Y si no Unos otras luces Pero eso Eso funciona Muy bien Para sellar Vale Una vez Que ya Me he puesto El Deep wet Voy a Por aquí Que parece que Llevas ya Los iluminadores De lo bonita Que te ha quedado La piel Súper luminosa Es que Es Justo estos productos Como son Como una especie De bálsamo Hay unos rositas Que como colorete También queda Impresionante Pero El efecto De la mojada Es eso Lo que deja Tenemos a llorar Por aquí Vale Voy a ir Con el colorete He cogido Un colorete En crema Pero Es muy fijao En concreto Es de los Colorfix De Danesa El tono Late Estos productos A mi me encantan Porque se pueden usar En labios En ojos En rostro Entonces Para Un colorete En crema Que queráis Que sea Fijo Este es increíble Yo de este Si que no me he subido Para sellar Porque Como aguanta Tanto en la piel Y tiene efecto mate Por aquí Dicen Que yo intento Hacer un pedido Pero que no le dejaba La opción De pagar Que mande Si quiere Un correo Claro Si has tenido Algún problema A la hora de pagar Y no te lo solucionan Puedes escribir O por Paroli Que tenemos Echa En la web O si no Puedes escribir A ATT cliente Arroba Industrial Beauty Y punto Es Y ahí nuestros compañeros Estos son los productos Luego también han preguntado Por esta brochita De acuerdo Si quisiese Efecto mate Es lo que he dicho Usaría Esta crema hidratante De aquí En la Natural Moisturizing Porque No da peso a la piel Yo por ejemplo Eso Ahora Los brillos Más o menos Los tengo un poquito controlados Pero antes Era caótico Porque tenía deshidratación Y muchísimo brillo Entonces Esta fue Me ayudó mucho Combinándola Con el ácido hialurónico Por eso Porque Aunque sea Un formato Crema De toda la vida A simple vista La textura Eso Como una crema densita De las de siempre Pero una vez Que la Que la extiende Se absorbe Enseguida Y deja la piel Hidratada Sin Sin efecto jugoso Y Sin dar Mucha grasa Lo que decía Que Es que no soy nada fan Y mira que he probado De prebase En mate Porque siento Que como mi piel Deshidratada Me agartona un poquito Entonces me gusta Ponerme La base de maquillaje Si tengo un corrector Mate Pues también tiro de él Para cubrir esas zonas Y luego me pondría Un polvo para sellar Como Estos de aquí De NABLA De los Close Up Que Son un polvo Muy finito Es un polvo Muy finito Que aparte A mi lo que hace Es como Alisar un poquito La zona en la que te la pongas Normalmente se sella La zona De las mejillas Un poquito Y zona T Y a mi Estas en concreto Estos polvos Si que me aguantan Muy 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 bien Los brillos Por aquí Preguntan Si te has puesto Antes el bálsamo De Danesa Y si es así Después el color Queda fijo Que es super fan De Danesa Yo Lo que te digo Lo sigo poniendo En ese orden Porque como Color no ha dado mucho Yo ahora mismo Lo estoy poniendo A toque El ponerlo A toque Para no arrastrar Más que El Wet balm Que es lo que Da Jugosidad Y eso por mucho Que tú te la toques Pues ya no la vas a quitar Una vez que está puesta En el rostro El dar toque Es para que No se mueva la base De maquillaje Pero no Si tú vas poniendo Ahora el color fix Por encima No se mueve ¿No ves? No mueve el producto Se sigue quedando ahí Que aunque sea un bálsamo Aguanta muy bien Muy bien en la piel A lo largo de O sea para el día a día Si aunque parezca que no A la chica que no se hizo De modelo Para la piel Cuando le hicimos Todo con los bálsamos Tanto bronceador Colorete Todo con bálsamos Luego nos dijo Que súper bien O sea que lo llevó Muchísimo tiempo Que sí que es cierto Que si hace muchísimo viento Y tal Pues algo de pelo Se te pega en la cara Pues como Lo que sea Pero que lo llevó Muy 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 cómodo Muy cómodo Y muy bonito Es que al final Es un bálsamo O sea que eso Es un bálsamo ligero Un bálsamo muy ligero Es muy cómodo Porque a mí El morning dew Me encanta Y yo me lo he puesto Todo el día Y se nota que lo llevo Y no me noto la piel Pero si es que Es como Oh gracias Claro Si esa es la palabra O sea que diría Que a pesar de un bálsamo No creasiento O sea que No sé Es que es muy especial Sí El que me han dicho Que han preguntado Por la De La mofeta pequeña La mofeta pequeña La de fibra A ver Es Un tamaño A mí me gusta mucho Para La zona del corrector Cuando lo quieres Muy ligerito Para Acabar de corregir El rostro con el corrector Y eso sí Estás buscando Que La base sea Ligerita Estaba Estaba muy bien Dicen Que el bálsamo Hay que llevarlo Con coleta Como la pantoja Yo hoy Por eso Me he venido Con Sí Pero para ese look Es que Muy moño Te deja la piel Maravillosa Claro Es que Cuando buscas Efecto piel mojada Que es lo que deja La piel mojada Dicen que no es Esa Para decirnos Que la más pequeña La más pequeña La mofeta más pequeña Que tiene Maiko Es esa No sé si ya Claro Ah Es la del kit Que son las tres Sí Es esa La más chiquitita Sí O sea Está tanto suelta Como en el kit Hombre Es que a lo mejor Cuando dices chiquitita Te imaginas Un tamaño pequeñito Pero la más chiquitita Esa Es como el tamaño El que te he enseñado La que son tres igual Blanca Como Digo No ves El tono La de me gusta mucho Porque Da como Yo no soy muy fan Del colorete Pero si da Ese Tono Rosita Con un toque de marrón Que es la piel Se queda súper bonito Lo que digo He cogido ese Que es súper fijo Y en tono mate Porque como ya estoy poniendo Los wet balm Pues no quiero tampoco Poner un exceso De productos Con Con brillo Porque es que ya con esto Lo estáis viendo Esto ya te lo da solo De A las chicas Que nos están preguntando Lo de la mofeta De Maiko Que nosotros sepamos Son solo esas Las que hay En todo caso Si no Si tiene alguna duda Dinos exactamente El nombre De la que busques Pero además Y con mofeta pequeña Es duo fibra No hay ninguna De pelo blanco Totalmente Que sea mofeta Al menos La línea Luxury Que es la única Que trabajamos nosotros Si es la otra tampoco Si tiene lo que es El nombre exacto Pues te lo podemos buscar Pero esta es la más Pequeñita que tienen Y esa es la única Que viene en el set de tres Que esperemos Por si acaso No es de Maiko ¿Qué puede pasar? La única que hay Blanca mofeta Que no es de O sea Blanca mofeta Es de Maikitko Pero no es pequeñita Tampoco Es un tamaño Sí Es medio O sea Dira que es un tamaño medio El colorete Yo soy muy fan también De ponerlo un poquito Por aquí Por esta zona de la nariz Porque como soy tan Sumamente Blanquita Como que deja Me gusta este efecto Como quemada por el sol Este Es de verdad Empezar a hacer melijas Como que me veo Más unificado De color Y no me veo Tan tan blanquita Incluso este También me lo extiendo Un poquito por aquí Por la 100 Para dar eso Con un poquito más De color Pero eso Es que A mí ya digo Que me suelen gustar Los Los coloretes Que son rositas Pero Con un tono tierra Entonces ese va súper bien Vale Ahora sí que voy a poner El Deep wet Pero El tono Morning dew Este de aquí Ya sí que no tiene Colorcito Es blanco Está el clear Que ese también queda Muy 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 bonito Pero Este Para ese efecto Piel mojada Jugosa Me encanta Me encanta Como se queda Para este Sí que ya cambio De brochita Porque No quiero No quiero mancharlo Para ponerlo Voy a usar La 021 Y uno Que Esta es Como Ese tamaño En forma de llama No es que Se adapta súper bien A esta zona del rostro Sigo aplicando a toque Digo que siempre Cuando trabajas Con productos en crema Lo de Ir Aplicando Cada producto con cuidado Es importante Dicen por aquí Que cuando gira la cara No puedo dejar De mirar la zona Donde hay iluminador De verdad Se ha quedado genial Es que es espectacular Ahí justo Que se ve Es que es espectacular Es que Y aquí en la mano También se puede ver Que es precioso Lo he aplicado Si lo otro me lo he aplicado En la zona del bronzador Este ya lo he aplicado Justo Encima Del hueso del pómulo Es que se queda Súper súper bonito He aplicado también Un poquito Debajo de De la ceja Y eso Las 018 De Mike Kisco La mofeta Era La otra de Mike Kisco De mi compañera Y te lo enseño Al final Lo voy poniendo En las zonas estratégicas Donde quiero destacar Un poquito Cuando aplico iluminador No lo aplico directamente En la punta Sino Como en el lateral Que si el sol Nos diese de manera natural No nos brillaría Justo la puntita De la nariz Aquí tengo Tengo la brochita Mira Lo bueno que tiene Esta mofeta Que a mi me gusta mucho Es que tiene como Un corte escalonado Que no sé si Lo podrás ver Aquí Tienes como los pelitos Más cortitos Que el primer corte Y luego ya El final Para base de maquillaje Ligeras Lo aplico súper bien Esto por ejemplo También cuando Aplicas Colorete en crema Bronceador en crema Ligerito Es un tamaño Medio A mi me encanta Para el colorete En crema El colorete en crema Es que lo trabajas Súper súper bien Porque eso Si te gusta Simplemente Ese toque De color Y no cargar mucho La mejilla Lo deja Muy bien Me preguntan Que si esa es la pequeña Que Esa se vende individual O sea No Sola y esta De tamaño De maquillaje La 018 Es la única mofeta Que tiene la marca Ahora mismo Mofeta y de pelo blanco Sí Es inconfundible No hay otra Vale Con los productos en crema Yo ya habría acabado Si eso Si tu piel Seca O está buscando Ese efecto Súper 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 jugoso Y muy mojado Yo lo dejaría así Lo único Sellar Esta zona Si tu piel Le grasa Si no Lo dejaría tal cual Pero os voy a dar La opción Para aquella piel Que crea este efecto Pero sea grasa O que lo podéis sustituir Dicen también por aquí Que le encanta El efecto De las piel luminosa Pero que en ella No Que solo el brillo Y el iluminador Es acostumbrarse Sí Al final Acostumbrarse Porque Yo antes Era En cuanto me vi un brillo Por aquí Me chocaba mucho Y era como Si tenía Algo para Para sellarme Con polvo O una servilleta O algo Me lo quitaba Pero al final Acostumbrarte Ya depende Por gusto Por gusto Y por épocas Exactamente Vamos evolucionando Vale Para sellar Lo que es el bronceador Voy a usar Estos de aquí De Memi Que son El tono más oscurito Que tiene Luxe Tan He cogido estos Porque no son Completamente mate Tienes Lo voy a aplicar Lo voy a aplicar Con la 023 De My Kitco Que es En llama Super super sueltecita Y para Aplicar Así que se quede Como ligerito Va genial Lo que decía He cogido estos polvos Porque no son Completamente mate Tienen ese Como un Puntito satinado Que a lo mejor Aquí no se aprecia Por Por el Deep wet Pero Es lo que digo Lo voy aplicando encima Pero Es que Tampoco le está quitando Ni me está haciendo Parcha ahora mismo A pesar de que sea De que sea Un polvo Porque también Eso Aplicar a toquecitos Y con una brocha Que sea suelta Lo voy a Reaplicando Donde he puesto El Anterior A mi me gusta Ya os digo Que la piel También Bronceada Como soy tan Blanquita Ese Color tostado Me gusta Como Como se queda Y también Vuelvo a Reaplicar Aquí un poquito Lo que es En la zona De la nariz Y En la zona De sienes Que veo Que tengo Algunos cortecitos Algo Me gusta mucho Volve a coger Con la que he puesto Los productos en crema Y repasar Como los bordes Para Acabar de integrarlo Colorete Colorete Como he dicho No me he subido En polvo Porque como Los color fix Son tan fijos Y encima De acabado mate Una piel Grasa Lo podría Lo podría Tolerar bien Pero Como iluminador Si que me he subido Opciones por Lo que serían Los de Yades Los On my glow Que Como he dicho antes Están en oferta Y a esa oferta Le podéis aplicar El 15% Y se queda Super bien Es mi paleta Favoritísima De De iluminadores Es porque Dejan Ese efecto Mojado Y aparte Tienes 4 Que te los puedes poner Solo O combinar Entre sí Que yo eso por ejemplo En verano Lo hago mucho El más oscuro Que Pues en invierno No puedo Aplicarlo Que sería Este de aquí Me gusta usarlo En verano Como para dar Al bronzador Ese toque Satinado Con brillito Voy a ponerme El tono aura Que es Mi tono Favoritísimo De la paleta Lo voy a poner Con la S165 Que Lo hemos dicho Muchísimas veces Yo por ejemplo Soy muy pesada Pero Es que es De mis pinceles favoritos Creo que Está también En oferta Porque Tiene la forma Perfecta Para que se adapte Tanto A aplicar Corrector A poner El iluminador Para sellar También La zona De No brillas Nada No verdad Nada Nada Preguntan Los páramos De Danesa No dan casi color ¿Verdad? O sea Que casi Da igual Cual comprar No dan Mucho O sea Vamos Por ejemplo El clear No da nada De color Es completamente Transparente El que yo me he puesto Pues blanquito Y al final Tampo da color Pero Es más Es champán Sí Claro Champán un pelín Más dorado El rosa Si que da Bastante O sea Es color Se aprecia El tono Y el bronceado Pues Es bronceado Es un tono Un pelín Un pelín Bronceado Exactamente No es mucho color Lo que te va a dar Pero Pero depende Para lo que Exactamente Depende El tono De piel El transparente Siempre te va a ir bien Sí El transparente Es para todas Las pieles Porque por ejemplo Este de aquí Oscurito A una piel Morena Se lo puedes poner Como iluminador Sí Sin problema Entonces pues Depende De como sea Tu piel O del que Estás buscando Y ya Para finalizar Voy a ponerme Estos Voy a ponerme Polvos Translúcidos Porque como quiero Que sean muy ligeritos Y quiero que apenas De color Que son los de Danesa Myricks Son translúcidas No tienen color Voy a ponerlo Con la S123 Que esta de cosete Que así como En forma de llama Bastante sueltecita Lo puedes coger Directamente Puedo aplicar un poquito Como tiene una malla Muy fina A mi me gustan Porque No corre el riesgo De Nube De De polvo Voy a ponérmelo En las zonas Que suelen ser Más problemáticas Esta zona De aquí De la mejillita Un poquito también En la barbilla No Podemos dejar De mirarte El iluminador O sea Yo te entiendo Todo el mundo en shock O sea Yo ahora mismo Giro y no me veo Pero Yo soy de esas personas Que ve Se pone vídeos De iluminadores De sombritos Y todo eso Y me puedo tirar Ahora ya la piendolo Porque me relaja Muchísimo Lo aplica toquecito Y Luego Como que va a dar Una pasada Ya controlo Un poquito más Aquí En esta zona de la nariz También que me brilla Mucho Y la piel Ya estaría Si Como veis Es que No quita Para nada A pesar de que hemos Trabajado productos En polvo Encima Se sigue manteniendo Esa jugosidad Del bálsamo Pero sí que controla Ya un poquito más La zona T Si tenéis preguntas Si tenéis dudas Preguntan si Podemos hacer el sueldo Del bálsamo rosso Si A mí ese me encanta De colorete Precioso Como colorete Queda súper Queda súper bonito Porque eso Que ese Sí que Cuando te lo pones A pesar de que Puedes los cuatro Y enseñar los cuatro La diferencia De los tonos Y ya está Ahí saben Voy a empezar A enseñarte De más clarito A más oscuro Estaría el tono clear Que es completamente Transparente Que se ve Se ve el fondo Que este se adapta A todo Todo tipo de pieles Al no tener color Luego estaría Morning dew Que es el que Yo llevo Puesto ahora mismo Que es Lo que Lo que decían antes Que sí que tiene Ese tono A pesar de que es clarito Tiene como ese tono Un poquito más doradito Más champán Luego El rosita Que es Rose weather Water weather Y pronunciación Para que nos entendamos Que es un tono rosa Súper bonito Es que No hay súper 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 rosa Tampoco Pero yo creo que Nos gusta Por eso Por eso Es un rosa Como Sí Y por último El Joder Que es Un bronceito Mira Aquí así Estas serían Las cuatro Que hay Que ya Una vez que las extiendes Es cuando Ya se ve Que no es mucho El color que dan Pero Y las tienes No están muy difuminadas Están puestos Un poquito Para que se pueda Parecer a diferencia Exactamente Así Y ahora si quiero Y ahora si quiero Los difuminar más Y ya está Que se vea más Pero eso Que al final El brillo Se nota En el brillo La diferencia Exactamente Clear Nada El tonito champán Muchísimo La mejilla Porque me veo rara Pero con este Si Al tener ese tono Rosita Pero Ponible Es que entre rosa Morado Y no hay un toque Rosa sucio Sí Un rosa sucio No un rosa de estos De Pero yo esos tonos Digo Rosita Amarronada Es como yo Lo Porque Digo Rosa sucia Un poco Como Sí Rosa un poquito Amarronado Un poquito Más Técnico Y no sé Si tenéis Alguna Pregunta más Si tenéis Alguna duda Aunque Sean De Otros productos Que no Que no tengo Aquí ahora mismo Te dicen Que gracias Por enseñar Las diferencias Gracias a ti Por ver Bueno Y ya También Tienes Lo que son Acabados El finalizador Cierto Se me había olvidado Me había subido Ya para acabar De De sellar El rostro Esta Bruma de aquí De Westbarco Depende O sea Tienes tres También para elegir Si quieres Un acabado mate Está el de sandía Simplemente Sellar Y punto El de Pimienta Y Menta Me permiso Si Cada vez que Siempre me pasa Pimienta No Menta Y estaría este de coco Que es mi favorito Preguntan por aquí Que les gustaría ver El rosa y el naranja Porque dudo Para cogerlo De colorete Se refiere A Los Color fix O Los Vision flash Los 24 horas De danesa Pigmentan mucho Si Muchisimo Pigmentan bastante Ahí Puedes enseñarle Que tienes ahí O sea Pigmentan un montón Claro Es lo que decía He cogido Justo Los color fix De colorete Porque O sea Si dice que los color fix Los color fix Si Es que el naranja Y el rosa Pero Que el naranja y rosa Se refiere de color fix Claro Se refiere Es que el naranja Color fix Yo de color fix Te vuelvo a enseñar Este que yo tengo Que es el tono Latte Que eso Es como Un rosita Amarronado Que Se trabaja muy bien Pigmentan un montón Se necesita Muy poco producto Esto está en el momento En que Te lo aplica En los labios De colorete Como yo lo llevo En sombra O sea Y es que En el momento En que se asienta Se fija Se fija un montón Vale Y estarían también Los Vision Flash Que Se Igual que todos Los productos De danesa Se pueden usar Tanto De labios Como de rostro O en ojos Vale Serían los tonos Tutu Que Es El rosita Es un rosita Bastante potente Estas mejillas También quedan Muy Muy bonito Y luego Mi favoritísimo Que es Ballet Slippers Este Pero es por eso Como Me gustan Como Los colores De Más Ponibles Estos se quedan Muy Muy Bonitos Si lo comparas Con Color Fix Son Cuando lo trabajas Quedan un poquito Más Translúcidos Pero lo bueno Es que Lo puedes Trabajar Capa Sobre capa Para modular La intensidad No sé si De los colores Píxeles Más neón Serían estos dos Los que Pero naranja Como tal No hay ninguno Si O nosotros Nosotros No tenemos Por ahora Estaría El más rosita Que es Super Super Neón Que sería El tono Freedom Que como Soy Diestra No sé Por qué Lo estoy Haciendo Así Sí Hay que Darle Vidilla Y aventura A la vida Necesita Eso Son Muy Neón En un eyeliner Yo por ejemplo De colorete Si que Porque nos lo está Preguntando por utilizarlo Como un colorete Too much Hablamos de gusto Sí De color de piel Exactamente Sí Pero yo antes Cogería los Vision Flash Quizás es más fácil De trabajar Y regular la intensidad De algo tan intenso Claro Al final Yo el latte Lo he usado Como colorete Porque A pesar de que Se me quede Muy potente Como es un tono Que Rosita marroncito No me importa Que se destaque Pero esto de aquí Al ser más neón Que se queden sutiles Cuesta En mejilla Y es verdad Que los Vision Flash Por eso Porque Al ser Como Más modulable El rosa Al final Es súper parecido Al final Sí Cuando lo difuminas Se va a quedar En el mismo Si te gustan Las mejillas Potentes Y rosita Si el Vision Flash Naranja El que has enseñado Es ese Sí El ballet De slip Es el que más Anaranjado Sí Sí Bueno Y ya Me despido Que muchas gracias Por vernos Recordaros que tenéis El 15% De descuento En toda La web Lo he dicho Si queréis Por ejemplo Podéis echar un vistazo A algunos productos Que tenemos Con una oferta extra Y se acumula Gracias por vernos Esperemos que lo hayáis De hecho más o menos Y nos vemos mañana Chao